Un chabón que me presentaste vos, que es como un skin, que sabe a artes marciales, le tiene unas ganas locas... Saberá un montón con skin el chabón. Bueno. Nada, buen chabón, pero cuando a alguien le cae mal, se va. No le tengo por qué caer bien ni mal, porque no es amigo mío, no trato con él, no me conoce. Bueno, yo te digo lo que me dijo el chabón. No hay que haber que le manquear, no hay que haber las políticas, no hay que haber... que le mangueara. Sí, mire, que lo guiaste a alguien. ¿Un cigarrillo? No sé, pero el chabón está todo el mundo. Bueno, problema de él. No, no te digo. Más allá del problema de él, guarda porque el chabón está muy loco. No, guarda porque no es el único loco. Ah, sí, sí. O sea, problema de él. Si a la edad que tiene, tiene esos problemas porque alguien le dice disculpame, me convidás un cigarrillo, me lo hubiera dicho en el momento. Porque en el momento hizo de cuenta que estaba todo bien. Ahora vos me contás que tiene ganas de boxear conmigo. Yo vivo ahí en Agüero 16-44, segundo de él. Ah, te digo para que yo... Cuidado, güey, chaboleo. Estoy acá. Acá no más estoy. Más no puedo hacer por el tema. Yo al chabón nunca le faltó el respeto, no le hice nada, no tiene ningún motivo para... No es que el chabón es la forma de hacer cosas. Bueno, no tiene ningún motivo para hacerme amenazas ni nada. Me gusta que lo mangué, es un chabón especial. Yo no lo mangué, le pedí convidado un cigarrillo y él ha fumado mil veces cigarrillos con nosotros que le han convidado otros también. Él también manguea. Así que no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que está diciendo. Ah, bueno, no le caigo bien y no me conoce. Bueno, ese es otro problema. Si él tiene problemas de discriminación, son problemas de él. Y si está loquito, vamos a la justicia y vemos. Y si no... Y si no, que venga aquí y me toque timbre. Digo, abuelo 1644, según lo de él. ¿Por qué boludez te afecta? Muy poderosos no somos. ¿Por qué boludez? No me interesa ser poderoso, me interesa ejercer mis derechos. Ah, ¿cómo que no? Pero la templanza es que sabe, te afecta. Y si una persona me puede decir en la cara que le caigo mal y tiene que mandarme a otro, a un seguridad, para decirme que caigo mal... No, que no digas, si está seguido, porque el chabonete igual viene y tiene una cara barra. Yo vivo acá, así que por acá voy a pasar seguido siempre. Ah, ¿por qué? No me dice nada. Y si vivo acá, ¿a vos te parece que voy a cuidarme por dónde camino? ¿En mi propio barrio, en mi casa? No, digo que a veces estoy con el chabón acá fumando y... No sé si. Si yo no le falto el respeto. Yo no le falto el respeto. ¿Qué tiene que estar amenazándome si yo no le falto el respeto? No, 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 es que lo estoy diciendo, el chabón no te pasa. Y bueno, pero el problema de él. El problema de él. Si no me pasa él a mí, que me esquive él a mí, no yo a él. Si yo no lo busco a él. Ah, bueno, el chabón es negroquito, así que... No, pero eso de Aikido, así que... Está bien, que sea profesor de Aikido no me importa, o sea, no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo.